Fracasa la investidura de Pere Aragonés. Junts no cede y, como ya anunció este pasado lunes, se ha abstenido forzando a una nueva negociación. Sin embargo, el tiempo apremia y ambas formaciones solo tienen dos meses hasta que se disuelva el Parlamento y se convoquen nuevas elecciones en Cataluña. El Pleno del Parlamento ha vuelto a rechazar este martes investir presidente de la Generalitat al candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonés, por lo que se ha activado el plazo de dos meses antes de que la Cámara catalana se disuelva automáticamente y se convoquen de nuevo elecciones. En la segunda vuelta de la investidura, a Aragonés le bastaba con obtener mayoría simple para ser elegido presidente, pero ha recabado los mismos votos que en la primera votación del viernes, 42 votos a favor de Esquerra Republicana y la CUP, 32 abstenciones de Junts y 61 votos en contra del PSOE, Vox, los comunes, Ciudadanos y el Partido Popular. El propio Aragonés ya aseguraba. Avui tenim l'oportunitat de fer un pas endavant i tornar a liderar des de l'independentisme una proposta de futur del país amb totes les eines. Por su parte, Junts ha negado este martes que su formación quiere imponer tutelas al candidato de ERC. Además de criticar el acuerdo con la CUP, quien advertía. Y a Esquerra, ya n'hi ha prou de dir que tot va bé, porque es evident que no. Y también por parte del candidato socialista, Vena Aragonés, rehén de Waterloo. Con el segundo intento fallido de ser investido, Esquerra y Junts tendrán hasta el 26 de mayo para desencallar las negociaciones y evitar la repetición electoral.